Muy bien, en la entrevista de esta semana nos acompaña la señora directora del sistema de radio universitario de nuestra universidad, Andrea Solano Benavides. Andrea, bienvenida desde la U. Muchas gracias, es un honor. Andrea, precisamente hoy queremos conversar con usted porque usted es parte de una iniciativa de un proyecto de comunicación, de información que estrenó la semana pasada a la universidad, un programa en Canal 15 que se llama Costa Rica en Juego. Entonces la gente dirá, ¿y por qué entonces la directora de las radios? Bueno, porque esto es una iniciativa, un proyecto en conjunto de los medios universitarios, las radios, el semanario, universidad y el Canal 15. Hablemos un poco de cómo nace esta iniciativa y por qué. Claro, con mucho gusto. Como usted lo ha dicho, en realidad es una iniciativa de los tres medios de la Universidad de Costa Rica. Recordemos que somos un sistema de medios de comunicación y pues el objetivo es poder desarrollar estrategias en conjunto que nos puedan beneficiar tanto a nosotros como a nuestros públicos. Entonces, en el marco de UCR Electoral, que también UCR Electoral es un proyecto universitario liderado por la ODI, pero que involucra a todos los, muchas unidades de la universidad, no solamente los medios, sino también institutos de investigación. Entonces, en este marco de UCR Electoral, que básicamente es una plataforma en donde se indexan todos estos contenidos producidos en todas estas unidades, desde la dirección del canal, en la persona de don Iván Porras, surgió la iniciativa de hacer un proyecto que tuviera formato televisivo, pero que los contenidos se crearan en forma conjunta entre los tres medios. Entonces, pues hemos estado en reuniones muy intensas con un equipo muy grande que involucra a personal, productores del canal. Ellos fueron los que generaron la propuesta, digamos, como de forma, ¿verdad? Las secciones, todo el diseño, la parte visual. Pero bueno, de ese diseño inicial hemos evolucionado muchísimo hasta lograr lo que se pudo ver la semana pasada, ¿verdad? En el estreno, el jueves. Y a partir de ahí, digamos, como esa estructura inicial, cada uno, cada uno de nosotros ha ido aportando para las diferentes secciones. Pero, no te interrumpo, para que el público lo tenga claro, ¿cómo logran armar ustedes? ¿Con qué insumos de información logran armar el contenido de cada programa? Claro, como cada sección tiene su particularidad, entonces, por ejemplo, hay una sección que se llama el Explicativo, que lo genera una periodista del Semanario de la Universidad, ¿verdad? Entonces, ahí es como explicar de forma, una forma, el programa tiene el objetivo de ser como muy llano, ¿verdad? Muy directo y muy ameno, ¿verdad? Nada que sea así como muy aburrido, muy lento, sino que es algo más dinámico, incluso como más interactivo con el público. Entonces, por ejemplo, esa sección la hace una periodista del Semanario. En la parte de las noticias, que es básicamente un repaso breve de las noticias más importantes que se hayan tratado tanto en el programa Interferencia, que es de las radioemisoras, como la portada o el tema, digamos, semanal del semanario, ahí entonces, por ejemplo, hay un diálogo entre Laura Martínez, que es la directora del semanario, y periodistas de Interferencia, en estos momentos está la periodista Hulda Miranda, entonces ahí es como un poco la discusión de esos temas que se han generado a nivel nacional, pero que han tenido especial atención en los programas, y luego así cada una de las secciones, hay una sección que se llama el debate, que ahí justamente es Laura Martínez la conductora, pero digamos, los contenidos de ese debate, los temas, incluso cuáles invitados vamos a tener, eso es en conjunto, en todas estas reuniones se va generando, son contenidos, digamos, colectivos. Muy bien Andrea, este es un espacio que a lo largo de los tres meses que nos separan de las elecciones en febrero, pues le va a servir al público para informarse, para tratar de entender un poco, pero mi pregunta es, ya para terminar la entrevista, hay muchos espacios de opinión en el país, sobre todo cuando viene la época electoral, ¿qué de diferente o por qué la gente tendría que ver Costa Rica en juego? Claro, pues sí, como usted lo dice, hay muchos espacios de opinión, pero esto no es solo de opinión, porque en realidad hay un segmento de opinión análisis que es las noticias, pero hay uno que es el debate, y justamente creo que hay un elemento diferenciador, ¿por qué? Porque ahorita en todos estos programas que usted menciona y que en efecto están en emisoras y en canales nacionales, es mucho eso, una entrevista al candidato, o un análisis entre, no sé, un experto, un politólogo, incluso entre los periodistas el politólogo puede que esté el candidato o un diputado, pero aquí hay el elemento de discusión, de un tema central en donde hay posiciones encontradas. Entonces, lo pudimos ver en el debate de la semana pasada, entre don José María Villalta y el señor Malabase, sobre el tema este de la posible explotación de recursos naturales, y pues sí se generó el debate. Y también hay un componente que no quiero dejar por fuera, que es la sección doble check, que esto sí es un proyecto que tenemos en las radio emisoras, que es básicamente una plataforma de verificación de datos. Esto, pues ahorita es un tema que retomamos en las radio emisoras, estuvo como en pausa un tiempo, pero bueno, cuando yo llegué a la dirección, yo asumí que era un proyecto importante, lo relanzamos, y no solamente lo tenemos en nuestras plataformas de las radio emisoras, sino que ahorita también fue una sugerencia de sección para el programa, y se hace un chequeo, un año sección de doble check también en el programa. Bueno, Andrea, pues deseables en estos tres meses que de arduo trabajo que les espera hasta que se den el día de las elecciones, pues los mayores éxitos, y que de verdad desde la academia a los medios de comunicación estén haciendo un aporte diferenciador en esta convulsa y compleja etapa electoral en la que está el país. Muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Gracias a ustedes. Muy bien, ustedes allá en su casa, pues ya saben, los dejo por ahora en compañía de la programación habitual de su canal 15 UCR. Ya saben, los jueves a las 8 de la noche, Costa Rica en juego para que le sigan la pista al tema electoral en nuestro país. Y nos vemos a la vuelta de una semana, como les digo siempre, con mucho de lo bueno, de lo positivo que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Hasta pronto.